No sé para qué volviste Si ya empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar De cosas que ya no existen? No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar Qué pena me da saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi alma para olvidar Mi samba vivió con mi amor Contigo Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Contigo mi amor Contigo Qué mal me hace recordar Mis manos ya son debajo La ira Tanto apretar al dolor Tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol No sé No sé qué venís buscando Llorando mi amor Llorando También olvidarme También olvidarme Qué pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda nada Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Y hace rato que te extraña Y hace rato que te extraña Y hace rato que te extraña